El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo del Partido Verde Ecologista de México presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta que reforma la Ley Federal de Trabajo, donde solicita establecer el Día de Muertos como un día feriado oficial, por lo que de ser aprobado el 2 de noviembre de cada año será inactive. La propuesta la hizo, según mencionó, con el fin de preservar la tradición del Día de Muertos. Mencionó que la población se siente identificada con estas cuestiones culturales derivadas de las prácticas populares y son costumbres que se han arraigado en pueblos, comunidades y ciudades por ya hace bastante tiempo.